Buenos días. Mi nombre es Raquel Cárcamo y soy profesora de yoga en la Universidad Popular. Enric Benito nos ha acompañado varias veces y nos encanta volver a escucharle. Enric Benito es doctor en medicina, oncólogo y máster en cuidados paliativos, en acompañar en el proceso de la muerte a lo que se ha dedicado durante años, también es miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, desde donde organiza talleres formativos en acompañamiento para diversos profesionales. Enric defiende su calidad de pensionista, no jubilado. Se mantiene muy activo en la docencia y en la divulgación y persigue desmontar el tabú que existe alrededor de la muerte. Participa en una página web denominada Al final de la vida, cuya función es visualizar el proceso de morir, su acompañamiento y desmontar el tabú que existe alrededor de la muerte. Hoy nos habla sobre sentirse vivo y vivir el sentido, pero al final le vamos a pedir que nos hable de su último proyecto, un libro de sus vivencias, El niño que se enfadó con la muerte. que lo disfrutéis. Os dejo con él. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, por mi mala cabeza y la insistencia de Ana María. Anoche estábamos cenando con Enrique y Martín Lozán, con los demás ponentes, y decíamos que es una seductora de los amigos, y a la que no les puedes negar. Porque, bueno, la verdad es que yo vivo en Mallorca y se vive bastante bien allí. Y venir de Mallorca hasta aquí es un viaje, bueno, intenso. Iba a decir que es el último año que vengo a hablar aquí, pero Enrique me dijo, ya lo has dicho muchas veces esto. Entonces no lo digo. Pero quería decir que no sé cómo me he metido en este lío, porque después de escuchar a Teresa, que me ha encantado, y me lo ha dejado muy bien, yo diría, mi aproximación, cuando Ana María me invitó a hablar, yo le dije que me gustaría hablar de esto, ¿no? Más del sentido de la vida, me gustaría hablar de sentir la vida y vivir el sentido. Me he dado cuenta que Teresa lo ha explicado mucho mejor lo que yo podría decir y con un lenguaje y una ternura y una sabiduría admirables. He tomado bastantes notas y me voy a apoyar en algunas cosas de las que ha dicho ella para construir también un poco, ¿no? Yo lo que os quería comentar es que mi aproximación no es desde la filosofía ni la reflexión, bueno, también hay reflexión, pero es una aproximación empírica. O sea, yo me he acercado a experimentar, a acompañar y ver y antes de hablar del sentido os voy a hablar un poco de mis fuentes de información, de cómo yo voy a construir el desarrollo de esto, ¿no? Entonces, básicamente, como sabéis, porque lo he contado muchas veces, mi experiencia se basa en acompañar a cientos de veces a personas en ese viaje al borde de lo desconocido, que es el proceso de morir. Y entonces es frecuente encontrarte en este entorno con mucha incertidumbre, con miedo, con sufrimiento, con distrés y la gente se hace preguntas en este momento, las preguntas radicales que a lo mejor no se ha hecho antes, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tiene que ocurrirme a mí esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hay que sufrir de esta manera? Y aquí un poco los clínicos que acompañamos este proceso nos hemos tenido que dotar de recursos para entender y atender el proceso, porque os aseguro que en la Facultad de Medicina enseñan muchísimas cosas sobre cómo funciona nuestro cuerpo, pero muy pocas sobre cómo es una persona y cómo funcionamos como personas y qué nos pasa cuando nos pasan cosas. Entonces, curiosamente, ahora, en el mes de enero, hace 20 años que un grupo de profesionales de cuidados paliativos, la Sociedad Española de Paliativos, la que me cabe el honor, soy miembro de honor, pues nos planteamos qué es esto del sufrimiento, qué es el sentido, todas estas preguntas radicales, cómo abordar eso, porque eso no está escrito en los libros. Y entonces nos planteamos y creamos lo que llamamos entonces el grupo de trabajo de espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que ahora cumplimos 20 años, y hemos estado reflexionando. Entonces, yo lo he contado otras veces, quizá, o sea, teníamos un laboratorio de investigación muy interesante, que es la propia cama del enfermo, donde estás viviendo la experiencia, pero al mismo tiempo también teníamos las tradiciones de sabiduría, que han hablado siempre de esto, pero también la bibliografía científica, y algunos de nosotros también teníamos un máster en sufrimiento. Y por eso, pues, sabíamos de qué estábamos hablando. Entonces, con eso, llegamos a intentar construir un modelo antropológico para poder acercarnos a atender y atender el proceso de morir, ¿no? Y os diría que, además, en este laboratorio de investigación, también lo he contado otras veces, hay una característica muy interesante de este momento, y es que hay una atmósfera de autenticidad. Hay verdad. Se caen las tonterías. Dice el poeta, cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, ¿no? Pues sí, aquí, diría como, en el momento de máxima vulnerabilidad, cuando nos rompemos, a veces, en este proceso, podemos atisbar la intimidad de nuestra profundidad, de nuestra consistencia interna, de nuestra sacralidad, de la fuente de nuestro ser, de nuestra dignidad, y eso emerge en estos momentos. Si sabes verlo y te das cuenta de que, al mismo tiempo, la vulnerabilidad es la puerta a la trascendencia y a otro nivel de conciencia, ¿no? Bien. En este proceso, bueno, yo quería, sobre todo, deciros que en ese proceso de acompañar el sufrimiento con herramientas que nos hemos dotado y hablaré también un poco del sentido después, hemos visto cómo las personas en este momento viven situaciones muy diferentes y muy similares. Me voy a explicar. Después de acompañar a cientos de personas en este proceso, te das cuenta, por una parte, que cada uno se muere bastante como ha vivido. O sea, la casa de la muerte tiene mil puertas para que cada uno encuentre la suya y no hay una forma buena o mala. Todas están bien y cada uno hace lo que puede. Pero cuando intentas analizar con una mirada un poco inquisitiva de intentar entender cómo es este itinerario, te das cuenta que aunque cada uno lo vive a su manera, hay unas ciertas similitudes y hay un cierto proceso que se puede, se podría pintar un mapa de ese territorio, de qué pasa acá en ese proceso. Y entonces, en ese itinerario vemos cómo, llama la atención que hay muchas maneras, pero hay algunas maneras extremas y me voy a fijar en estos extremos para poder, para construir después mi reflexión sobre el tema del sentido. vemos cómo nos encontramos con personas que tienen una paz, una seriedad, una aceptación, una coherencia, una integridad que dices, bueno, ¿y este cómo lo ha hecho? ¿Cómo se acerca así? Pero los hay y os voy a enseñar alguno. He traído un amigo para esa conferencia, vamos a dar juntos, luego os lo explico. Porque no es fácil, no es frecuente y la gente cree que esto es una invención de algunos médicos. No, no, la gente se puede acercar a ese proceso de una manera sabia, serena, entera, sabiendo que, bueno, esto es un paso más. Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente son cursos intermedios donde hay gente que se encuentra mal pero se va adaptando porque en ese proceso van haciendo un proceso de maduración y de aceptación y de entrega y se va acercando a esa paz. Pero algunos quedan instalados en ese malestar, en ese sufrimiento, en ese no hay derecho, es injusto porque a mí esto no puede ser. Y claro, estos extremos te das cuenta cuando miras un poco que no dependen de la biología. O sea, el ir por un sitio o por otro no depende si es una enfermedad de pulmón o de páncreas o de... O sea, no tiene que ver con la biología. Tiene que ver con la biografía de cómo uno ha vivido. No os podéis imaginar. Entonces, cuando ves esto te das cuenta, bueno, este tipo de pacientes como con serenidad, con paz y tal. El otro día, os cuento que estuve en Madrid el día 17 de octubre, era el Día Internacional de los Cuidados Paliativos y en el Caxia Forum de Madrid hacíamos un acto para, en fin, poner en valor los cuidados paliativos y pedimos que además todos los de siempre que ya nos conocen que hablamos de maravillas de paliativos, pues trajimos algunos pacientes para hablar de esto y entre los familiares de pacientes que habían sido cuidados, que estaban encantados con los cuidados paliativos, había una mujer, una paciente con cáncer avanzado, con cinco años de evolución, cáncer de ovario, se llamaba Fátima y ella dijo he descubierto en ese proceso de estar enferma cómo hay dos clases de médicos, están los médicos de enfermedades que estos miran el ordenador, miran la radiografía, el análisis, el TAC y después están los médicos de personas que me miran a mí y me preguntan cómo estás, cómo te encuentras, estos son los de paliativos que son los que a mí me gustan, pero cuando yo vi a Fátima hablando de esta manera cuando acabó la conferencia me acerqué a saludarla, resulta que ella había visto algún vídeo mío, nos hicimos amigos y luego me pidió al cabo de unas semanas su médico me pidió si podíamos hacer un vídeo juntos ella y yo porque Fátima se estaba yendo, había dejado ir al tratamiento y quería dejar un legado y quería que habláramos de cómo se acerca uno al proceso de morir. Nos sentamos, me fui a Madrid el 19 de diciembre, hicimos un vídeo, está colgado en YouTube, lleva ya lo pusieron hace unas semanas, lleva más de 5.000 visitas y ahí veréis a una mujer cómo habla de qué es lo que da la consistencia para acercarse a ese proceso y veréis que tiene mucho que ver con el sentido también. Os invito a buscar en YouTube ese legado. Entonces, pero así como hay personas como Fátima, hay otros que rechazan, se encuentran con que no hay derecho, niegan, se resisten y lo hacen más complicado. Y esa forma de irse es dura, dolorosa, impactante, con mucho sufrimiento, mucho distrés. Hay un caso de... Os voy a presentar ahora un amigo también, se llama Balfour Mount, es un paliativista canadiense, es el hombre que de alguna manera pues un momento dado se planteó, organizó los cuidados paliativos en Canadá, una universidad en la McGill, una universidad en Montreal y entonces es un experto de mucha categoría y luego os contaré un trabajo que ha hecho que quiero compartir. Dice que una vez sus colaboradores cuentan que una vez tenía una paciente muy difícil, muy difícil, que no sabían qué hacer con ella, que le ponían calmantes y estaría con dolor y estaba inquieta siempre sufriendo y tal y llamaron al jefe Balfour Mount para decir vamos a ver si nos echas una mano porque no sabemos qué hacer con ella. Balfour Mount se acercó y cuentan que estuvo un rato con ella en silencio. Yo puedo imaginar que estableces ese wifi neuronal que no se ve pero que sabes que percibes que intuyes y dice una pregunta dijo señora usted cuándo fue la última vez que estuvo bien y ella dijo yo en mi puta vida he estado bien. Balfour Mount miró a los colaboradores y dijo ¿qué queréis que hagamos? O sea está instalada sanamente instalada en su indignación entonces es muy lo que quiero decir que a veces es muy difícil en estas situaciones trabajar eso. Entonces ¿qué pasa? Que este hombre tuvo una idea bastante lúcida de que dijo vamos a ver si hay una gente que se va con esa paz con esa serenidad con esa tranquilidad y otros que se van chirriando gritando que hay que dormirles hay que sedarles porque es que lo pasan muy mal y la familia también ¿qué es lo que caracteriza estos dos grupos extremos? Es verdad que hay mucha gente intermedia que después van haciendo un proceso ¿qué caracteriza eso? Y dijo vamos a hacer un estudio intencional buscando una muestra seleccionada de 20 pacientes 10 de cada extremo y ver a través de entrevistas gente que tenga un nivel cognitivo que tengan capacidad de poder mantener una entrevista de 90 minutos y vamos a hacerles una entrevista para preguntarles qué es lo que hace que ellos vayan por un camino o por otro ¿qué características tiene alguien que se va por aquí o que se va por allá? Ese estudio se publicó el año 2007 en el Journal of Pain and Symptom Management que es una de las revistas más importantes de paliativos en Estados Unidos y os voy a hacer rápidamente un esquema de los resultados de este trabajo tan interesante Valformont después de se entrevista a las personas se hacen varias entrevistas se hacen unos temas comunes hay toda una metodología fenomenológica para extraer estos resultados que ahora voy a compartir entonces él dice que los temas comunes de las personas que se llevan en paz sin sufrimiento perdón voy a empezar por el revés las que estaban con angustia con sufrimiento con distrés eran personas que había cinco características que encontraron en todos ellos la primera era un sentimiento de desconexión de uno mismo de los demás del mundo de los sentidos y de un cierto significado supremo o sea se sentían aislados y desconectados cuando antes Teresa nos ha contado que básicamente estar conectado de encontrar el sentido es básicamente estar anclado en el sentir profundo voy a ir elaborando porque tengo una sola conclusión pero la estoy alargando para explicarosla después es decir las personas que sufrían muchísimo estaban desconectadas de sí mismos de los demás y de un sentido supremo es decir no se hacían formar parte de nada estaban aislados estaban fragmentados después había otra característica que identifica como crisis de significado o sea había un vacío existencial incapacidad de encontrar consuelo o paz incapacidad para encontrar sentido lo que estaba pasando después tenían una característica muy común era la preocupación por el pasado o por el futuro estaban siempre preocupados acerca de problemas inquietantes lo que les había pasado que se sentían culpables o no lo habían hecho bien o ¿qué pasará? o sea nunca estaban en el presente con lo cual se perdían la vida porque la vida siempre está en este momento entonces vivían de esta manera digamos preocupados por el futuro o el pasado a menudo muy frecuentemente prácticamente todos ellos tenían un sentimiento de victimización la vida les ha tratado mal es injusta no hay derecho o sea la quejorrea la queja constante de que todo está mal todo es un desastre bueno esta es una característica de alguien que se va a morir fatal porque y después la última también es muy interesante y yo creo que todas están muy vinculadas con lo mismo la necesidad de tener el control aquí yo controlo lo que pasa si no controlo ya empezamos a ir mal claro fijaros entonces curiosamente los temas que eran característicos de la gente que vivía en casos de integridad de plenitud de paz la gente que se iba tranquila era exactamente lo contrario o sea eran gente que tenían un sentimiento de conexión consigo mismos con los demás con uno de los sentidos con un significado profundo o sea tenía un sentido de pertenencia hay algo que me sostiene formo parte de algo entonces hay un y después eran capaces de encontrar significado en el contexto del sufrimiento o sea en mitad de la enfermedad bueno yo tengo una enfermedad pero yo entiendo que esto le encuentro un sentido y además me siento conectado conmigo mismo a pesar de la enfermedad además se estaban eran capaces de encontrar paz en el momento presente eran personas que estaban conectadas con el presente y también no confrontaban ni luchaban ni discutían con la enfermedad ni con lo que estaba pasando o sea no tenían una relación de hostilidad con lo que pasaba había aceptación y además eran capaces de escoger la actitud frente a la adversidad más que no tenían necesidad de controlar o sea bueno es lo que hay acepto lo que pasa entrego etcétera hay un proceso en el acompañamiento nos fundamentamos en que el núcleo esencial de la persona es bondadoso es verdadero es auténtico es genuino es o sea el ser lo que pasa es que estas personas están desconectadas de sí mismas y entonces hay la posibilidad de que a través del acompañamiento conectar con que esta persona haga la conexión consigo misma y pueda hacer un proceso de sanación ¿qué es sanación? recuperación de la integridad sanar o sea cambiar tu mirada sobre la realidad cambiar la perspectiva que tú tienes de ti mismo y de todo lo demás o sea descubrir que no eres el centro del universo y no necesitas controlar nada que tú no tienes una vida que la vida te tiene a ti si eres pero eso a veces pasa y a veces no pasa el procedimiento del acompañamiento espiritual que hacemos en cuidados paliativos y de eso tenemos formación avanzada es para ayudar a cubrir ese itinerario a veces cuando alguien está tan instalado en esa posición es muy difícil pero muchos pacientes que están en situaciones intermedias que no están profundamente conectados sí que en ese acompañamiento conseguimos o se consigue que esa persona porque la sanación es un proceso que hace a la persona no hace al acompañante puede llegar a acceder a ese nivel entonces el proceso sanador se caracteriza por dos cosas fundamentalmente es conseguir que la persona conecte con el momento presente y además acepte lo que no puede cambiar dejar ir permitir aceptar o sea y esto lo que hablaremos si acaso un poco si queréis en el debate o en los comentarios un poco cómo va cuáles son esas herramientas de acompañamiento cómo hacer que eso ocurra y qué tiene que ver esto con el sentido entonces él decía también Valformon que en ese proceso puede haber como él llamaba un salto de fe o un paso lleno de confianza al interior de los conocidos una confianza que me permite vivir en la incertidumbre fijaros estas palabras que estoy diciendo porque todo lo que hago es un poco intencionado incertidumbre todo eso lo vais a ver cuando mi amigo que va a venir ahora a hablar un rato también va a hablar de su experiencia bueno finalmente lo interesante del estudio de Valformon es que yo coincido plenamente con eso voy a hacer paréntesis antes sabéis que lo del sentido no se ha dicho hoy todavía aquí pero supongo que mañana Francisco Rauva o alguien más lo comentará el hombre en busca de sentido escrito por Víctor Frank es un poco la referencia en el ámbito psiquiátrico y sanitario y Víctor Frank habla de que el sentido es lo que nos libra del sufrimiento cuando tú tienes un porqué encuentras el cómo etcétera entonces esa mirada de Víctor Frank que llevó incluso a desarrollar la logoterapia que es la terapia basada en el sentido es decir psiquiatras seguidores de Víctor Frank trabajan para promover el sentido yo y esa es la conclusión que Valformont y yo he vivido también es que creo que el sentido per se como decíamos antes no es algo que hay que buscar sino que la vida misma como decía Teresa tiene el sentido lo que observó este estudio y son palabras de Valformont es que el sentido de la vida no es lo que realmente determina la diferencia entre unos pacientes y otros sino que el sentido de la vida es un producto secundario a la conexión de la persona con su propia profundidad su conexión espiritual consigo misma con lo trascendente con lo sagrado y fruto de esta conexión surge la percepción de pertenencia de seguridad de confianza de sentido de la vida y también de acceso a la sabiduría y a la paz interior es decir el sentido es el perfume de la conexión cuando yo estoy conectado con la vida porque otra de las cosas que también podemos hacer para verlo desde la otra perspectiva es cuando alguien se pregunta qué sentido tiene esto yo le diría ¿quién pregunta eso? ¿tu mente o tu vida? ¿entendéis? porque desde la mente te puedes hacer preguntas la mente dice esto es injusto no hay derecho ¿por qué tiene que pasar esto? ¿qué sentido tiene esto? otro día veía la película esta la sociedad de la nieve claro hay un momento y dice ¿qué sentido? y hay otro que le contesta es decir cuando tú buscas el sentido es porque ya te has salido como decía antes también Teresa las orillas y luego otra cosa que también yo he aprendido de Mónica Caballé que le tengo mucha admiración es cuando tú sientes paz y alegría y gozo estás en el camino la incertidumbre la inquietud el malestar el distrés es un aviso de que te has salido entonces esa conexión contigo con lo que tú eres con lo profundo que te sostiene con la vida que hace que seas esa siempre está cargada de lucidez de serenidad de paz de gozo de alegría de intuición de coraje entonces lo digo porque que Balfour Mott diga a mí me parece que nosotros hemos comprobado también con nuestros pacientes que realmente el que vive el sentido no se pregunta por el sentido porque lo siente lo tiene bien o sea de alguna manera el resumen sería que el sentido es un subrogado o un marcador del nivel de conexión de la persona con su propia naturaleza esencial nosotros y desde esta perspectiva la falta de sentido sería la desconexión con uno mismo y con los demás bien nosotros en el grupo de espiritualidad hemos llegado a construir un modelo antropológico donde decimos porque hay mucha tendencia ahora mismo de añadir la espiritualidad a lo que es el modelo clásico de bio psicosocio y espiritual bueno yo suelo desde mi actitud provocadora porque me dijo Ana María que es muy buena me dijo que soy un número 8 el eneagrama y somos provocadores y yo ejerciendo mi papel me gusta romper y decir vamos a ver si tú hablas de espiritualidad como la dimensión espiritual cuando alguien dice la dimensión espiritual yo digo no te has enterado de nada ¿de qué me estás hablando? la espiritualidad no es una dimensión es el core es el cogollo es el núcleo es lo que somos siguiendo el cilar de Chardin no somos seres humanos que tenemos una experiencia espiritual somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana entonces el core el núcleo entonces la espiritualidad desde esta perspectiva es un poco nosotros hemos construido ese modelo de para explorar y acompañar a las personas en ese proceso tenemos armado un poco un cierto organigrama un cierto esquema una arquitectura de nuestro espíritu es decir estamos conectados con nosotros mismos con los demás y con los demás con nosotros mismos tenemos necesidad de sentir la vida vivir el sentido y eso surge de la coherencia y la integridad entre lo que pienso lo que siento lo que hago y lo que digo si estoy de una pieza lo tengo todo ¿entendéis lo que quiero decir? en relación con los demás necesitamos tener armonía coherencia paz no conflicto porque eso nos hace que esa fluidez de esa energía con el cariño que necesitamos en este momento ocurra de manera armónica ¿no? y con lo demás es lo que no soy yo ni los demás es lo que nos sostiene es lo trascendente entonces esos tres ejes de conexión son los que estamos trabajando cuando hacemos acompañamiento entonces yo diría que un poco para ir cerrando yo no tengo una vida sino que la vida me tiene a mí es decir no soy propietario de nada sino que soy un invitado a una fiesta y por ello considero la vida como un don gratuito y lo más interesante es haber descubierto que al compartirla y darla gratuitamente a través de ejercer los dones y habilidades que la vida me ha dado y en mi caso es dar charlas en Logroño y acompañar a la gente que sufre eso da sentido al inicio al final y a la meta pero yo no busco el sentido sino que el sentido es el fruto del resultado de haber aceptado que soy un invitado a una fiesta que me gusta mucho y que la paso bien compartiendo aquello que se me ha dado gratuitamente ¿no? entonces también decir que cuando y si acaso después podemos hablar en el debate o en el coloquio que vamos a tener con Ana María cuando alguien sufre y está se ha perdido porque está desconectado de sí mismo y está viviendo en la fantasía de su mente de la amenaza el que pasará el tengo miedo el que me voy a morir bien todo eso es cierto y es humano es normal la forma de llegar a facilitar que esa persona pueda conectar con esa profundidad que le sostiene donde no hay miedo ni hay incertidumbre ni hay tiempo ni hay amenaza es creando en ti ese espacio de seguridad confianza coraje ternura respeto interés compasión y eso es tu presencia eso es estar conectado contigo mismo y desde aquí ofrecer al otro la posibilidad de que esta persona pueda conectar consigo misma descubrir eso que no es mío ni es tuyo que nos hace a los dos y a partir de aquí puedes ver la película que te habías contado como lo que es una película tú no eres esa película bien yo me parece que voy cerrando esto bueno hice un experimento muy interesante y es me metí en Jacques Gepeté y le pregunté que hiciera un link entre sentir la vida y vivir el sentido la verdad que lo tiré a la basura porque desde un punto de vista erudito luego le dije que me relacionara Baruc Espinosa y el Conatus con el Elan Vital y también me hizo de Bershon entonces me hizo una construcción lo miré y dije como voy a insultar aquí a los de Dobroño diciéndoles lo que dice el Chacapete y lo tiré a la basura si bien decía cosas curiosas pero está bien entonces bueno yo os decía que Víctor Frank que habló del sentido de la vida decía que es al final es una necesidad humana y decía que eso permitía la autotrascendencia la capacidad de desarrollar un propósito más allá de ti mismo yo creo que profundizando en esa no sé qué ha empezado Teresa y yo me siento muy confortable porque veo que estamos en la misma línea está bien que tu vida tenga sentido pero eso es otra vez lo repito el subproducto el efluvio el perfume de la conexión con la vida ¿no? entonces bueno yo creo que ahora me parece no sé si estoy en tiempo os quiero presentar a mi amigo que va que está muy contento de estar aquí con vosotros os voy a presentar es un hombre de 50 años se llama Manuel era responsable de un gimnasio en Castellón y además los fines de semana trabajaba como guardia de seguridad en una sala de fiestas o sea una persona sencilla normal no una persona ningún profesor que le diagnosticaron hace dos años un cáncer de pulmón sin haber fumado en su vida un tío deportista le gusta hacer ejercicio un hombre sano y entonces empezó tratamientos con quimioterapia y tal la enfermedad fue progresando y recientemente hace unas semanas me escribió un correo diciendo que alguno de los vídeos que le habían visto míos le habían inspirado y que bueno me quería dar las gracias solamente eso pero yo cuando leí el correo dije madre mía este hombre quiero conocerle y le llamé y empezamos a hablar hicimos un zoom y dije Manuel ¿quieres que grabemos esta conversación? dije sí por supuesto entonces grabamos unos 40 minutos no os preocupéis he hecho una edición de esto tengo 10 minutos que os voy a presentar a Manuel ahora un momento todavía no cuando yo les diga y quiero que escuchéis como una persona que está conectada habla de la enfermedad del sufrimiento de la vida etcétera y después de ese tiempo haré algunos comentarios más y después ya supongo que Ana María pues vendrá para discutir algunas cosas Manuel me ha dado permiso para enseñaros estos 10 minutos y además está feliz he dicho ¿sabes que hay 1200 personas? y me he dicho ¿y han pagado? digo sí y dice ¡guau! Manuel está esperando el vídeo de esta charla y también espero que vea la sala porque bueno después el vídeo entero los 40 minutos mejor editado que aquí porque eso es una improvisación va a estar colgado en Youtube dentro de unas semanas seguramente Manuel y yo haremos algunos vídeos más porque es un maestro de alguien que demuestra como cuando trasciendes el sufrimiento adquieres un nivel de conciencia que te permite ver la vida de otra manera entonces bueno yo creo que podemos dar paso a Manuel y después cerraré un poco más y seguiremos hablando ¿sí? ¿puedes poner el vídeo por favor? esa es mi situación actual apenas salgo de casa tengo falta de aire tengo que utilizar inhaladores y no puedo hacer esfuerzos físicos de hecho yo son bueno ahora en este momento soy soy pensionista estoy reconocido como pensionista no puedo trabajar no tengo capacidad para trabajar y ahora mismo estaba en un tratamiento estaba en un tratamiento experimental tratamiento experimental el cual he decidido también he hablado con mi esposa y he decidido dejar todo tipo de tratamiento y le voy a explicar a usted por qué doctor el tratamiento es verdad que los tratamientos ayudan y en parte pues sí que es verdad que pueden retrasar que el cáncer avance en mi caso mi cáncer es inoperable porque está extendido tiene tres ganglios que están extendidos y luego tiene un nódulo en el pulmón con lo cual no se puede no se puede operar es como yo percibo como yo percibo desde esta enfermedad como estoy viviendo esta enfermedad si la vivo desde la naturalidad desde la aceptación total desde la aceptación integral y total no con resignación que no es lo mismo o sea con la aceptación de que todo es como debe de ser de que nada sobra ni falta y de que está esta enfermedad está aquí para que yo sane entonces yo no lucho contra ella por eso he decidido dejar de medicarme porque así puedo vivir con mi esposa puedo vivir con mi familia puedo estar bien el tiempo que tenga que estar si son tres meses si son seis meses el tiempo que sea pero poder tener calidad de vida y por lo menos vivir como yo puedo y cuando uno se libera cuando uno suelta doctor cuando uno suelta con amor y confianza cuando uno confía en la vida cuando uno tiene esa certeza que le llega por que yo no le puedo decir cómo me ha llegado o sea no es que yo un día me haya despertado pero si han habido ciertos momentos en mi vida en que me he dicho vivir en la incertidumbre es lo mejor que me puede pasar si llego a final de mes si no llego ya le digo antes yo tenía dos trabajos y vivía era un esclavo integral del trabajo doctor ¿en qué te apoyas en los momentos de inseguridad o incertidumbre? ¿tienes algún momento también de qué pasará cómo irá? ¿en qué te sostiene a ti? ¿qué es lo que hace que tú te sientas? porque estás mostrando una interesa una confianza y una bueno me parece tienes una actitud excelente de afrontamiento ¿no? me ayuda principalmente el haber cambiado mi sistema de pensamiento doctor me ayuda el haber cambiado mi sistema de creencias o sea y cuando digo esto lo digo con cuidado o sea no se trata de no tener sistema de creencias sino de de vivir cada momento o sea de no proyectar mi mente ni al pasado ni al futuro sino estar aquí yo ahora estoy hablando con usted y estoy viviendo y aquí no tengo conflicto ninguno y eso me ayuda porque yo ahora cuando yo termine de hablar con usted estaré con mi esposa y seguiré sin tener problemas o sea tengo el cáncer pero es que a mí el cáncer no me preocupa doctor no le doy importancia entonces yo sigo viviendo y aceptando mis limitaciones ya no puedo correr ya no puedo hacer pesas ya no puedo hacer voleibol ya no puedo nadar que a mí me gustaba mucho también hay muchas cosas que no puedo hacer pero las acepto y las integro pero a mí me ayuda lo que a mí me ayuda lo que alivia mi mochila por decirlo de alguna manera es vivir en el que se dice mucho ahora vivir en el ahora vivir aquí o sea vivir viviendo intentar sobre todo darme cuenta de mi sistema de pensamientos ser el observador consciente de mí mismo porque evidentemente claro yo vivo y todos vivimos con un ego o sea es el piloto automático que tenemos y que evidentemente está cuando somos unos inconscientes cuando hemos estado trabajando toda la vida y no hemos sabido afrontar las cosas como a lo mejor debíamos haberlo hecho tengo claro no tengo miedo a la muerte doctor le he oído decir a usted que la muerte no existe y yo pues comparto su opinión yo también creo que la muerte no existe bueno o sea dices que no tienes miedo a la muerte entonces la pregunta es cómo has llegado ahí porque eso no es muy normal la gente normalmente estamos muy preocupados por eso no queremos ni hablar de ello pues no le voy a decir de corazón que es honesta toda mi declaración y es como la siento y por eso la quiero compartir no pretendo convencer a nadie de nada no pretendo pero sí compartir mi experiencia con usted y más si me lo pregunta con toda humildad claro yo evidentemente me he ido haciendo a mí mismo y yo he podido hacer acto de conciencia he podido interiorizar sobre todo en este tiempo en el que he estado enfermo porque he entendido que toda enfermedad es sanadora o sea he entendido que la enfermedad no viene a mi vida por casualidad esto no es un castigo divino esto no es algo que pase aleatoriamente he podido integrar lo que más ha resonado en mí lo que más ha resonado y evidentemente he llegado a la conclusión después de pasar por muchas etapas obviamente porque no es llegar a pensar de esta manera en la que estamos hablando hoy yo estoy yo he pasado por muchas etapas etapas de duda de dolor de incertidumbre y cuando integras todo eso cuando integras todo y cuando te das cuenta de que de que eres muchos más mucho más que que tus pensamientos porque yo claro yo me identificaba mucho con con mi personaje me va a permitir la expresión con el personaje de Manuel con la manera de pensar de Manuel y con las emociones de Manuel ¿vale? entonces todo eso regía mi mundo todo eso entonces había cosas que al personaje le gustaban y había otras cosas que no vivimos en la dualidad vivimos en un mundo dual y somos selectivos y ya desde pues quizás desde pequeños nos ya nos dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y sin darnos cuenta emitimos juicios y muchas veces sin saber lo que a mí me funciona es que me he dado cuenta de que soy mucho más que un cuerpo físico mental y emocional yo me he dado cuenta de eso lo he podido sentir y percibir y vivir yo soy más que que Manuel entonces entonces yo he incluso lo he podido comprobar ¿no? porque he comprobado mis pensamientos y me he parado y me he sentado a ver mis pensamientos a ver qué hace mi mente y lo que hace es mandar pensamientos digamos como como disparándolos disparándolos pero soy yo el que los observa si me permites ese paso es fundamental se llama descubrir tu metacognición tu capacidad de auto observarte tu conciencia de testigo lo que los estoicos llamaban en el hegemonicón esa conciencia que observa los contenidos de la mente que son los pensamientos las emociones el personaje pero esto que observa el personaje está en paz no tiene miedo es lúcido es sabio no tiene tiempo no tiene edad no tiene género y no tiene miedo a la muerte porque sabe que cuando tú descubres esto en ti has dado un salto en el nivel de conciencia y has dejado de identificarte con aquello que el personaje sí que tiene miedo pero tú descubres yo ya no sé cuando dices yo no soy mi cuerpo digo este hombre este hombre ha hecho un proceso que como dices tú no es fácil es complejo llevas un tiempo pasas por épocas difíciles pero yo te agradezco mucho la dulcidad de poder compartir eso yo nunca viví nunca viví hasta que no acepté que iba a morir wow o sea yo no claro no había vivido o sea estaba como en piloto automático lo que hemos hablado ¿no? en el vivir trabajo casa gimnasio mujer hijos hija o sea en una vorágine de esclavo integral ¿vale? para pagar facturas para tener de todo y que no me falte de nada en casa y bueno pues vivir de una manera diferente pero claro cuando yo me di cuenta de que puedo morir cuando integro eso dentro de mí cuando lo veo y le pierdo el miedo porque todo es miedo en la cabeza todo esto es un miedo es una barrera que nos creamos todos cuando uno rompe esa barrera doctor no hay miedo yo ya no tengo miedo o sea pero es que lo que estás diciendo Manuel es que cuando aceptas o sea cuando pierdes el miedo a morir pierdes el miedo a vivir es el mismo efectivamente porque antes sí antes yo era temeroso reconozco que era temeroso de morir y yo y siempre ves ay fulanitos han muerto o bebitos han muerto ay que usted no me digas que ay que mal que mal me sabe pero luego a los cinco minutos ya estás haciendo tus cosas y estás vale porque eso le pasa a los demás a ti no te pasa tú no te vas a morir y yo tampoco ¿qué más nos va a pasar? evidentemente la vida enseña y enseña a capones podemos aprender de las dos maneras pero parece ser que el ser humano aprende más en la distopía y en el dolor que en el amor bueno yo la verdad él ha puesto palabras más sencillas más auténticas y claro porque cuando le propuse a grabar dije Manuel pero usted dice mucho Manuel pero cuando yo cuento cosas de estas la gente escucha y dice sí pero este no se ha muerto pero tú tienes un papel que yo no puedo o sea tu autoridad en ese momento es impresionante porque tú estás dando un testimonio de alguien que ha reflexionado que está viviendo eso y que bueno ahora mismo él no me lo ha dicho pero yo lo sé que fue a ver a su médico estaba en un tratamiento digamos experimental un ensayo clínico que no tenía ninguna garantía de funcionar y decidió abandonarlo y bueno sus médicos no estaban de acuerdo pero él fue muy claro consistente y al final aceptaron pero sabéis que pasó los médicos han hecho un parte de psiquiatría ¿quién necesita al psiquiatra aquí? bueno lo digo porque la alguien que es lúcido en un país de ciegos pues es realmente alguien raro ¿no? decía aquel cuando bailamos los que no escuchan la música creen que estamos locos ¿no? pues es un poco lo que pasa en el sistema yo creo que Manuel aparte de eso ha referido las cosas que básicamente él ha hecho un proceso que se ha enfrentado con una realidad que es una situación límite Carl Jasper es el psiquiatra decía las situaciones límite nos ponen nos ponen en un muro que no podemos atravesar pero alguien intuye que detrás del muro hay algo más entonces ¿cómo paso a través de esto? pues básicamente a través de entrega aceptación no puedo cambiar eso pero yo no soy solamente eso entonces descubrir más allá de la imagen que tú tenías de la realidad yo me había identificado con Manuel creía que era Manuel ahora sé que soy mucho más ese proceso de transformación yo no soy mi cuerpo lo que yo soy no está amenazado por eso no tengo miedo a la muerte poca broma no he hecho ningún curso específico ni tal es decir y ese es un proceso que con cierta frecuencia estamos viendo con los pacientes gente que hace y entonces el legado que deja alguien cuando se va de esta manera es impresionante porque te puedes imaginar la diferencia de que alguien se vaya de esta forma o que alguien se vaya gritando o blasfemando ¿cómo queda la familia? ¿y cómo viven los sanitarios eso? no sé si está por aquí Ana María ni sé cómo vamos del tiempo yo ya me he perdido ¿estás aquí? pues si quieres yo por mi parte después de esto creo que podemos entrar en un debate en un diálogo comentar un poco hay muchas más cosas para hablar pero yo creo que os quería enseñar Manuel y sé que él estará muy feliz de poder haber participado en el foro de Dobroño si queréis nos sentamos un poco ya Ana María y podemos ir pasando a los comentarios que me quedo con ti tú quédate con la patata pero ahorita ya voy a hablar desde aquí que parece que había con los micros de mesa un poquito de se oye bien pero nos tenemos que acercar a Enric lo oís bien ¿no? y a mí también vale pues estupendo bueno no hay muchas preguntas no he lanzado mucho pero como tú y yo aquí podemos tener ¿no? tú y yo podemos hablar hasta mañana estimado amigo es que el Enric y yo nos miramos ya le he hecho la pregunta y no se acuerda cuando era que se la he chivado yo antes o sea me acuerdo me acuerdo ah perdona tú y yo aquí juntos qué alegría con toda esta gente ¿podemos compartir el sentido de la vida? sí bueno pero no sé si con toda esta gente pero sí la pregunta es si podemos compartir el sentido de la vida entonces yo diría que de alguna manera el sentido si he dicho antes que es el perfume que surge de la conexión con tu propio ser primero tienes que conectar contigo para encontrar ese perfume para que tu vida tenga sentido lo que sí que podemos hacer yo no puedo darte un sentido y decir cuál es el sentido de tu vida pero si alguien está enfermo y está sufriendo está desconectado está perdido y yo me acerco para acompañarle primero tengo que conectar conmigo con esa nosotros llamamos presencia y esa presencia como también me ha sonado mucho cuando lo comentaba Teresa se caracteriza por algunas tiene unas características muy interesantes yo cuando estoy presente estoy absolutamente conectado conmigo interesado en otro que está sufriendo con ganas de ver si él es capaz de olvidarse del rollo que se está montando aquí y encontrarse con lo que realmente es esa presencia se caracteriza en mí por apertura o sea yo no puedo juzgar nada porque en el momento que el otro me dice es que yo pues lo que sea si yo digo menudo pájaro ya he perdido la posibilidad o sea apertura significa aceptación incondicional de todo lo que tú traes porque lo que tú traes no eres tú hay que distinguir entre los contenidos de tu mente de tu historia de tu biografía he sido un maltratador bueno no juzgamos eso porque vete a saber qué cartas le habrá dado a la vida para poder comportarse así o sea el ser de esta persona lo que él es no es un maltratador por lo tanto yo no puedo juzgar eso sea lo que sea que me traiga tanto es apertura de otra manera esa presencia me da también otra cosa que es claridad lucidez entendimiento comprensión entiendo lo veo de una manera como que no solamente lo acepto sino que entiendo por qué está pasando eso y después también me da otra cualidad que es la ecuanimidad cuando estoy presente estoy tranquilo sereno ecuánime o sea puede haber mucho odio y a mí no me tiemblan las piernas para que entendáis es decir si yo me mantengo robusto entero sólido ecuánime soy capaz de generar ese espacio de seguridad de confianza donde el otro se siente acogido por alguien que está abierto está interesado está lúcido no juzga pero además hay en esa presencia o en ese sentido que estoy conectado hay vitalidad hay energía hay fuerza hay poder hay entusiasmo estoy facilitando que tú te porque si tú estás digamos deteriorado de alguna manera no estás en ti entonces estás lánguido pero la gente tiene buen gusto si tú ves que yo estoy vital con energía y te acercarás para ver qué es eso entonces esa vitalidad también puede impregnar toda la relación que tengo con el otro y después hay otra cosa muy interesante que sabemos que funciona que es la co-regulación es decir todas las personas estamos conectados unos con otros fíjate qué calidad de atención que hay en ese momento ¿no? entonces estamos conectados ¿qué significa? a nivel muy sutil ahora desde el punto de vista como médico tengo que y hablando para médicos me cultivo el lenguaje para hablar el lenguaje que me tienen los médicos desde la teoría polivagal de Stephen Porges ha demostrado cómo las personas nos conectamos y cómo conectamos y hacemos que viviremos la misma longitud de onda pues esa conexión se establece a través de la mirada la postura el lenguaje no corporal el lenguaje corporal la prosodia es decir cuando yo estoy sembrado en mi paz en mi serenidad el neumogástrico el nervio que inerva todas mis vísceras manda un mensaje a través del losofarigio en el tono de voz en la calidez en la prosodia a todo el mundo de que aquí no hay peligro estamos bien hay paz y eso se transmite entonces fíjate estas características de apertura claridad ecuanimidad vitalidad y corregulación la corregulación hace que este que está en la selva de su mente viendo la amenaza del peligro de no sé qué conecta con esa paz y de a poco se va a conectar y si es capaz de llegar a conectar consigo mismo en ese vínculo que se establece puede en ese momento decir esto es una película yo no soy esto yo soy esto y este viaje lo hace él gracias a que desde aquí a veces si puede porque otra cosa importante la presencia la conexión nuestra capacidad de ayudar tiene que ser absolutamente desapegada de cualquier resultado porque yo no estoy esperando que tú te sanes yo estoy aquí y hago lo que puedo me doy absolutamente sin esperar ningún resultado estos dos Upanishads también somos responsables de nuestro esfuerzo pero no de los frutos de nuestro esfuerzo y si esta persona llega a conectar y queda y se pone bien yo me sentiré muy bien pero si no yo no me sentiré muy mal porque hice lo que podía y pasó lo que tenía que pasar entonces lo que pasa es que cuando encuentras a alguien que ya viene sanado de su propio proceso como Manuel o como Fátima que os he contado que son gente que ha hecho el proceso a pelo y solos cuando lo encuentras dices bienvenido hermano ayúdame ayúdame a contar eso que estás viviendo porque la gente se cree que eso es un invento explícalo tú y cuando explica Manuel yo creo que queda bastante claro ¿no? podemos compartir el sentido podemos dar sentido no podemos dar el sentido a otros pero podemos ayudar a que la gente se conecte consigo mismo y descubra que esto tiene sentido sea lo que sea el morir también tiene sentido todo está bien organizado fijaos lo que dice Manuel que todo está bien no sobra nada ni falta nada y en mitad de un cáncer y eso es esa confianza que te viene de la conexión con lo que sabes que que es así ¿no? ¿hay alguna pregunta? esto lo hemos inventado nosotros a ver si os curráis un poco el diálogo bueno hay una persona que trabaja en paliativos y su pregunta es ¿crees que una madre o un padre puede conectar con el sentido de la vida entendido como Teresa y como tú habéis explicado ¿no? cuando está acompañando a un hijo ¿no? en este proceso de de morir ¿no? son las situaciones más difíciles antes me he encontrado alguien en el hall que trabaja en cuidados paliativos en pediatría y hemos hablado de esto ¿no? los niños son los que están mejor preparados el problema no son los niños cuando un niño tiene que fallecer exceptuando a los adolescentes que diría que también es un segmento muy difícil porque la aceptación de tener que dejar la vida cuando la vida está empezando es realmente duro es un choque de trenes eso es una situación muy compleja si bien hay situaciones en las que se puede dar ese proceso y otros en los que es muy difícil ¿no? yo diría yo diría los adolescentes es una situación muy difícil pero los niños pequeños yo pongo el ejemplo de si tú tienes que arrancar una hoja de perejil te das cuenta que las raíces son muy finas no cuesta si tienes que arrancar un árbol ahí hay mucho dolor ¿no? los niños están más conectados con su propia profundidad que la mayoría de adultos el problema está en los padres ¿no? contaba de aquel amigo que tenía su esposa que estaba poniéndose quimioterapia y de repente pues estaba esperando en la sala de espera y leyendo el periódico y un niño empezó a hacer quería jugar el niño no tenía pedo y dije ¿cómo estás? me tienen que poner quimio a mí ahora también y tengo una leucemia y dice ah te curarás y el niño dijo no me voy a curar me voy a morir pero no quiero que mi mamá lo sepa porque lloraría mucho es decir el niño no está en el problema tiene un lenguaje simbólico de muy pequeño no tiene información de exactamente que es morir porque puedes imaginar otras cosas el problema están los padres especialmente la madre que para una madre es muy duro pensar que este hijo que es tuyo que lo tienes que cuidar la vida se te lo lleva ¿no? no es fácil yo creo que los pediatras hay gente que hace acompañamiento espiritual en pediatría la sociedad de pediativos pediátricos tiene gente muy buena y yo creo que yo no tengo tanta experiencia pero te podría decir que en la medida que los padres aceptan las cosas fluyen mucho mejor la resistencia a aceptar la realidad se llama sufrimiento el sufrimiento no es más que la negación del presente no querer que esto pase y cuando la vida fluye si te resistes es como querer contener el tsunami con las manos entiendo que es muy difícil para una madre decir que acepte que se va a ir su hijo pero hay muchas historias muy interesantes de que cuando se hace esto sienten las cosas de otra manera porque ver la muerte como un absurdo un fracaso o un final es ignorancia la muerte no es nada de esto es un traspaso es apagar todo interna porque ha llegado el amanecer es otra cosa pero esto hay que vivirlo no hay que escuchar solo una conferencia cuando tú tienes la oportunidad que alguien se muere le acompañas y vives esa experiencia si es de forma porque hay muertes muy traumáticas hay muertes muy duras yo estoy hablando siempre de mi experiencia que es muy limitada que es la de acompañar a la gente en proceso progresivo porque una muerte súbita no esperada te deja con un palmo de narices como recientemente un buen amigo el presidente de la asociación de la ciudad de los cuidados con 45 años el 11 de octubre haciendo footing en Bilbao quedó seco en mitad de acera y yo pensé cabrón te has ido corriendo porque nos dejó a todos absolutamente impactados ostras no me esperaba eso 45 años sé lo que es de un amigo muy cercano no de un familiar más directo pero eso es algo que necesita su trabajo o sea no es fácil porque somos humanos y sentimos y nos huele pero el proceso es aceptar eso y trabajarlo para ayudar a trascenderlo pero como que te quedas enganchado en no es justo no hay derecho porque a mí eso me dice que en Wilberg es como estar enganchado a un cable de alta tensión gozando de los espasmos del sufrimiento o sea suelta no te bueno y la última para ir acabando como se puede afrontar la muerte cuando se sufre un dolor físico intenso que me impide vivir el presente también otra pregunta iba como se puede lo mismo pero con tema de salud mental problemas de salud mental ¿no? todas las preguntas fáciles como has visto ¿no? ¿puedo decir no lo sé? por supuesto es decir el dolor físico el dolor físico si es realmente físico no tiene problema o sea tenemos suficientes fármacos para quitar el dolor el dolor físico muchas veces es expresión de un dolor más profundo los médicos vamos a acabar por descubrir que hay un cuerpo espiritual que hay un cuerpo no ético que hay un cuerpo emocional y hay un cuerpo físico y el cuerpo físico es la expresión más vasta más burda de estos otros cuerpos el dolor se expresa en el cuerpo pero puede estar en otro sitio en otro de estos cuerpos quiero decir que cuando uno se va con calmantes es porque no es de aquí es de otro nivel entonces trabajar con estos otros niveles es la única posibilidad porque cuando el dolor yo lo expreso como dolor físico pero es un dolor del alma de un proceso personal de un conflicto interno que eso lo hemos visto así de veces pues por mucho calmante que le da es no lo vas a calmar entonces si te rompes una pierna no tienes ningún problema te dan un calmante o dos o veintidós la morfina la metadona el fentanilo todo eso funciona la madre bien pero si no es físico entonces no funciona entonces hay que buscar el problema es que sabemos tampoco de cómo explorar esos territorios acompañar esos temas que realmente se hacen muy difícil yo recuerdo un caso de un paciente que está escrito en el libro este que después os voy a contar de un paciente que estábamos a punto de sedarle porque tenía con un dolor terrible que no había manera de quitarle el dolor yo sabía que tenía físicamente no estaba en condiciones de morir podía haber vivido tres o cuatro meses más no estaba en últimos días no sedamos cuando no hay una situación de últimos días pero claro las enfermeras dicen doctor es que ya no podemos más estar todo el día aturrando el timbre está ansioso está sufriendo no sabemos qué hacer con él los calmantes le vamos cambiando entonces yo habrá que sedarle y tal entonces una enfermera con la que trabajamos muy bien juntos me dijo Enric vamos a hablar tú y yo con él porque aquí hay algo más hay algo más y nos sentamos en la cama estuvimos allí venimos a verte venimos a ver cómo estás y tal el hombre pues después de un buen rato lo voy a abreviar pero eso duró varias horas al cabo de un cierto tiempo yo me senté en la cama y sentí que tenía que decirle pero tú eres una buena persona el tío conectó se puso a llorar y necesitaba y necesitaba que alguien me lo dijera mi padre nunca entonces salió un tema que estaba ahí atrapado lloró lo que no te puedo decir y al cabo de un rato levantó la vista y dijo qué colores más bonitos tiene este cuadro llevaba 15 días ingresado no había visto o sea como si se hubiera caído de repente un velo empezamos a bajar los calmantes y se fue de alta habíamos tocado el punto que había un conflicto emocional espiritual como quieras llamarle que validar a esa persona como que era una persona que merecía ser aquello de cambio de vida eso son experiencias que te indican que si sigues con calmantes lo puedes matar pero pero no va por ahí bueno sí estimado amigo tenemos que hacer un tenemos que hacer un tenemos que hacer un pa'comprar ya os explicamos por qué háblanos de tu libro es que acaba acaba de salir yo he venido a hablar de mi libro ha venido a hablar de su libro no creáis que o sea o sea Isaac ¿nos puedes poner la diapo del libro? voy a hacer una versión corta este verano estuve en la India en un retiro en Kerada y entonces en silencio dieta vegetariana yoga y esas cosas y nada finalmente me vino la intuición de que tenía que escribir un libro me venían buscando para hacer un libro y finalmente pensé no voy a hacer un libro de estos de autoayuda con teorías y tal voy a hacer un libro que no puedo hacer nada más que yo que es contar historias de pacientes que yo me han inspirado me han servido me han ayudado me han cambiado la manera de ver el proceso de morir voy a contar estas historias pero antes voy a contar también quién es este pájaro que hace esto entonces bueno me puse a escribir en finales de julio y en un mes y medio estuvo terminado el libro había escrito 350 páginas los de la editorial me dijeron que tenía que cortar bastante al final he hecho un resumen es el niño el niño que se enfadó con la muerte es este pájaro que a los nueve años se enfadó con la muerte porque se murió la persona que yo más quería y decidí que esto no podía acabar así y ahí bueno y aquí estoy entonces el libro los beneficios de las ventas del libro son para la sociedad española cuidados paliativos o sea es mi libro pero no es mi libro va a ayudar a mucho a los paliativos y se venden muchos sale en prensa el 21 de febrero y está en Amazon ya se puede encargar Harper Collins será feliz de que sepa que 1.200 personas han escuchado esto ¡Gracias!